La carne y el espíritu Pero la carne no es solamente el pecado Como cristianos creemos que vivir en la carne es estar en pecado Pero no es solo pecado, vivir en la carne es vivir en angustia, preocupación, temor, tu propia opinión, depresión, juicio a otros, tu voluntad Vivir en la carne también es hablar por tu propia cuenta ¿Cómo? Cuando haces comentarios que no edifican Cuando te burlas de un hermano Cuando hablas de otro a espaldas de él Cuando prefieres andar con unos que con otros La carne Pero ha llegado la hora de abandonar la carne Y vivir en el espíritu El espíritu que es, que es, que es Nos da vida, nos libra de la carne y el pecado Nos da paz, intercede por nosotros Es eterno Vivir en el espíritu es vivir conectado con Dios Cuando vives en el espíritu Buscas hacer la voluntad de tu padre Eres obediente a lo que te dice Aunque te sientas solo No solamente ahora, sino que vives con él día y noche Vives deseando que Dios te transforme Para luego, tú transformar a otro El espíritu santo Tu vida está llena de amor Paciencia De gozo De esperanza De fe Vive siempre lleno de los frutos del espíritu santo Y amas a otros como el Señor te ha amado a ti Como amando Perdonando Sirviéndoles Edificando Esperando Y hasta algunas veces Sufriendo por amor a ellos Vivir en el espíritu es morir a ti mismo Para que nuestro Señor Jesús viva en ti A través de su espíritu santo Y tú ¿En qué vives? Toma la decisión O en la carne O en el espíritu